¡Hola! ¡Mira, tío! ¡Hola! Un saludo muerto por el Mr. Chen Y vamos a ver Nos vemos en el próximo domingo No, no, ya marcha, ¿para qué? Ahora es que si no, porque si me foda una otra, se me fará ahí. ¿Tienes una lona que se me da una? ¿Estás bien? ¿Eso son malas? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, con Dios! 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 ¡Viva la milla de cordial! ¡Pum! ¡Caca, taca, taca, taca! ¡Messi, de nuevo! ¡De nuevo, de nueve! ¡Messi, que tener! ¡Amercí, de nuevo! ¡Mis patra de wiii! ¡Joder! ¡Ah, taca, taca! ¡Ca, taca! ¡Massi, de nuevo! ¡Amercí en el video! ¡Sacrita, gata!